Bienvenidos a una emocionante travesía a través de los 10 mejores destinos de luna de miel en el mundo. Si estás a punto de casarte o simplemente sueñas con un viaje romántico, estás en el lugar correcto. Acompáñanos mientras exploramos lugares que ofrecen belleza, romance y experiencias inolvidables para celebrar el amor. Desde las playas paradisíacas hasta las ciudades con encanto, desde aventuras en la naturaleza hasta escapadas culturales, hemos seleccionado los destinos que prometen momentos inolvidables y recuerdos que atesorarás para siempre. Nuestra primera parada nos lleva a un lugar donde el romance fluye como el vino y las puestas de sol son simplemente mágicas. ¿Adivinas dónde? Vámonos. Destino 1. Santerini, Grecia. Comenzamos nuestro viaje de ensueño en Santerini, Grecia, un destino que encabeza la lista de lugares románticos para una luna de miel. Santerini es conocida por sus casas blancas con techos azules que se aferran a los acantilados, creando una imagen de postal en cada esquina. Pero es más que solo su apariencia impresionante, este lugar tiene una energía única que envuelve a las parejas en un ambiente de romance y aventura. Durante el día, puedes relajarte en las hermosas playas de arena negra o explorar las calles adoquinadas de los pintorescos pueblos. La deliciosa gastronomía griega y los vinos locales añaden un toque especial a tus cenas románticas al atardecer. Hablando de atardeceres, las puestas de sol en Santerini son simplemente mágicas. La pintoresca localidad de Oya es famosa por ofrecer una vista espectacular mientras el sol se sumerge en el mar Egeo. Ya sea explorando ruinas antiguas, disfrutando de un crucero por las aguas cristalinas o simplemente perdiéndote en la belleza de la isla, Santerini tiene algo para cada pareja en busca de romance. Destino 2, Maldivas. Nuestra siguiente parada nos lleva a uno de los destinos de luna de miel más exquisitos del planeta, las Maldivas. En este paraíso tropical, las aguas cristalinas y las playas de arena blanca son sólo el comienzo de una experiencia inolvidable. Bucear en estas aguas es como ingresar a un acuario natural, donde te rodearás de una vida marina colorida y fascinante. Por las noches, las cenas a la luz de las velas en la playa ofrecen un ambiente íntimo y romántico que no encontrarás en ningún otro lugar. A pesar de su aspecto de paraíso remoto, las Maldivas también ofrecen la oportunidad de explorar la cultura local y las islas pintorescas. Pero lo que hace que las Maldivas sean realmente especiales es la privacidad y la sensación de estar en un mundo aparte, donde sólo importa el amor que compartes. Así que, si buscas un lugar donde la tranquilidad y la belleza natural se unan para crear recuerdos inolvidables, las Maldivas son el destino perfecto para tu luna de miel. Destino 3. Bora Bora, Polinesia Francesa. Nuestra próxima parada nos lleva a uno de los destinos de luna de miel más emblemáticos del mundo, Bora Bora, en la Polinesia Francesa. Bora Bora es un verdadero paraíso tropical, conocido por sus bungalows sobre el agua y sus aguas turquesas. Sumérgete en las aguas cristalinas y descubre un mundo submarino lleno de vida marina colorida y arrecifes de coral. Relájate en playas de arena blanca y disfruta de tratamientos de spa junto al mar para una experiencia de lujo. La isla en sí es pequeña y pintoresca, lo que la hace perfecta para explorar en bicicleta o simplemente pasear de la mano. Pero lo que hace que Bora Bora sea verdaderamente especial son sus puestas de sol sobre el monte Otemano, una vista que te dejará sin aliento. Así que, si buscando un lugar donde la belleza natural y el romance se unan en un paraíso exótico, Bora Bora, Polinesia Francesa, es el destino perfecto para tu luna de miel. Destino 4. Venecia, Italia. Venecia es conocida como la ciudad del amor y no es difícil entender por qué. Navegar en una góndola por sus pintorescos canales es una experiencia que te transportará a otra época. Pasea por calles adoquinadas y cruza puentes históricos mientras descubres la rica cultura y la arquitectura única de esta ciudad flotante. La deliciosa gastronomía italiana se vive en cada bocado. Disfruta de una escena romántica al aire libre con vistas a los canales. La icónica plaza de San Marcos ofrece una vista inolvidable al atardecer donde podrás ver la ciudad iluminarse con una luz dorada. Venecia es un lugar donde cada rincón parece diseñado para el amor. Es una ciudad que te robará el corazón en cada paso que des. Así que, si buscas un destino que combine la historia, la cultura y el romance en una experiencia única, Venecia, Italia, es el lugar perfecto para tu luna de miel. Destino 5. París, Francia. París es un lugar donde el romance se encuentra en cada esquina. La icónica Torre Eiffel brilla bajo el cielo estrellado, creando un ambiente mágico. En Montmartre, puedes pasear por las calles adoquinadas, visitar la Basílica del Sagrado Corazón y disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad desde la colina. Las cafeterías parisinas son el lugar perfecto para disfrutar de croissants recién horneados y café mientras observa a la gente pasar. Un paseo en barco por el río Sena te brinda una perspectiva única de los monumentos históricos de París, desde el Louvre hasta la Catedral de Notre Dame. El Puente de las Artes, famoso por sus candados de amor, es un lugar donde las parejas dejan su huella en la historia romántica de París. París es una ciudad que inspira el amor y la pasión en cada momento. Es el lugar donde las historias de amor cobran vida. Destino 6. Safari en África. África es el continente de los grandes animales y los paisajes majestuosos. Un safari aquí te llevará cara a cara con la maravillosa fauna africana. Viajarás en vehículos todoterreno a través de la sabana, observando elefantes, leones, jirafas y otros animales en su hábitat natural. Las cenas al aire libre bajo el cielo estrellado son una experiencia mágica que solo puedes experimentar en un safari africano. Los atardeceres en la sabana son inolvidables, con colores que pintan el horizonte mientras los animales se preparan para la noche. Un safari en África es mucho más que solo observación de animales, es una inmersión en la belleza de la naturaleza y la emoción de la aventura. Destino 7. Islas Hawái. Las islas Hawái son conocidas por sus playas de arena dorada y aguas cristalinas que invitan a la relajación y la diversión bajo el sol. Pero también son hogar de impresionantes parques nacionales y volcanes activos que te sumergen en la majestuosidad de la naturaleza. Para los amantes del surf, Hawái es un paraíso. Puedes deslizarte sobre las legendarias olas y sentir la emoción de este deporte nacido en estas islas. Las noches en Hawái son mágicas, con luau haballanos que ofrecen comida deliciosa y bailes tradicionales que te transportarán a la cultura isleña. Pero lo que hace que las islas Hawái sean verdaderamente especiales son sus puestas de sol inolvidables, donde el cielo se tiñe de colores y el amor florece. Destino 8. Las Vegas, Estados Unidos. Las Vegas es famosa por su energía vibrante y su icónico strip, donde las luces brillan más fuertes que en ningún otro lugar. Puedes probar suerte en los casinos de clase mundial o disfrutar de emocionantes espectáculos en vivo que te dejarán sin aliento. Si deseas un toque de espontaneidad, Las Vegas es el lugar perfecto para una boda única en una de sus famosas capillas. La ciudad también es conocida por su escena gastronómica de clase mundial, con restaurantes de renombre que ofrecen experiencias culinarias inolvidables. Las noches en Las Vegas se iluminan con espectaculares fuegos artificiales que pintan el cielo de colores y añaden un toque de magia a tu luna de miel. Destino 9. Patagonia, Argentina y Chile. La Patagonia es un vasto paraíso natural con montañas nevadas que te invitan a explorar senderos solitarios y apreciar la majestuosidad de la tierra. Glaciares imponentes como el Périto Moreno y lagos de aguas cristalinas crean un escenario que te sumerge en la belleza prístina de la región. Paseos en barco por tiordos y canales te llevarán a rincones remotos donde la tranquilidad reina y la naturaleza te abraza. Las noches en La Patagonia son acogedoras, con lagis de montaña que te invitan a relajarte junto a una chimenea crepitante. Pero lo que hace que la Patagonia sea realmente especial es su aislamiento y su capacidad para conectarse con la majestuosidad de la naturaleza. Destino 10. Islas Galápagos, Ecuador. Las Islas Galápagos son un paraíso natural, con paisajes volcánicos que te transportan a otro planeta y una vida silvestre única que te rodea. Bucea en aguas cristalinas junto a tortugas marinas, tiburones y peces coloridos en un mundo submarino lleno de maravillas. Las playas de arena blanca y las aguas turquesas de las Galápagos ofrecen lugares de ensueño para relajarse y explorar juntos. Observa aves exóticas como los alcatraces y juega con leones marinos curiosos en su hábitat natural. Pero lo que hace que las Islas Galápagos sean verdaderamente especiales es su sensación de aislamiento y su conexión profunda con la naturaleza. Y así, llegamos al final de nuestro viaje a través de los 10 mejores destinos de luna de miel en todo el mundo. Cada lugar que hemos explorado tiene su propia magia, su propia historia y su propia promesa de aventura y romance. La luna de miel es un momento único en la vida, un tiempo para celebrar el amor y la conexión entre dos almas. Cada uno de estos destinos ofrece algo especial, desde la relajación en la playa hasta la aventura en la naturaleza y la inmersión en la cultura local. Entonces, ¿cuál de estos destinos será tu elección? ¿Dónde crearás esos recuerdos que te acompañarán toda la vida? Si cuál sea tu elección, recuerda que la luna de miel es un tiempo para celebrar el amor y la conexión, para explorar juntos y para comenzar esta nueva etapa de la vida con alegría y emoción. Así que, adelante, comienza esta nueva aventura con el corazón abierto y la promesa de un amor que crece con cada paso que das juntos. Si te gustó el video no dale like y suscribirte al canal para que no te pierdas más aventuras. Aquí te dejo un destino maravilloso que no te puedes perder. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Les deseamos a todos una luna de miel llena de amor y aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!